Saludos de Adal Franco y bienvenidos a SportsCenter Primera Edición. Arrancamos con información del fútbol mexicano porque luego de que el América impusiera una queja por la expulsión de Paolo Goltz en la final del fútbol mexicano, la Comisión Disciplinaria retiró la tarjeta roja para presentar la mecanista con lo que podrá arrancar el clausura 2017. Por otra parte, se llevó a cabo el tradicional Boxing Day en la Premier League. Entre los resultados más destacados, el Chelsea venció 3-0 al Bournemouth, el Manchester United se impuso 3-1 al Sunderland, mientras que el Manchester City derrotó 3-0 al Hull City y con esto el Chelsea se mantiene en el liderato con 46 unidades. Y ya para finalizar, los Cowboys vencieron 42-21 a los Lions en el Monday Night Football. Doug Prescott finalizó con 212 yardas y tres touchdowns. Siki Elliott corrió para 80 yardas y dos anotaciones, mientras que Desbryant ayudó con 70 yardas por aire y dos touchdowns para que los Cowboys lleguen a la marca de 13-2 en la temporada. Hasta aquí la información. Para más, le invito a que siga navegando a través de las plataformas digitales de ESPN. Soy Adal Franco, gracias. Hasta la próxima.